Vamos a ver, encontramos sorpresas caminando. El barrio de Narco Puebla, cuyo significato en Nahuati quiere decir el otro lado del río. Es uno de los barrios más antiguos de Puebla. Sus comienzos no son los más ciertos, pero hay seguro que no es de los primeros barrios de los indios que se estableceron. Así en 1759 se instaló una fuente en el centro de la plazuela que fungió como fastidora de agua potable para los habitantes en 1925. El barrio de Narco Puebla El carrito de madera, el carrito. La familia está ahí. Si más centro de aquí no se puede. Un churro para todos, miren. Aquí sí se ve que estamos en México con los churros. Ya se ve el barrio y me encanta ya de aquí. Vamos a ver ese nuevo barrio. El mercadito, aquí hay un mercadito de Luzado creo. No, es un mercadito así, de juguete. Eso es un mercadito, es propio un mercadito, por favor. Sí. ¿Se meten los poblanitos? Mira ahí, ahí se meten. ¡Vamos! Entrada y salida. Mejor irse ahí adelante. Veo que hay algo. ¿Qué es el mercado? Un mercado de comida parece. ¿Uno es de China? Una tiendita carina, mira qué ropa bonita. Pura artesanía de México. Sí, aquí hay el mercado, mejor irse aquí. Este es un mercado de la antigüedad. Ahí creo que hay comida, ahí adelante amor. Miren qué bonito el mercadito. La canela, la vainilla señorita. Las cosas antiguas, miren. Qué bonito. Esa es para la leche. Ándale, la antigüedad en todo el año. La placa. Me rinde muchísimo la antigüedad. Creo que es la calle de esa antigüedad. ¡Cantina de ética! ¡Guau! ¡Qué localista! ¡Esa es una supercilla! ¡Esa es una supercilla! Café ilimitado. ¿Qué es la segunda vez? ¿Por qué? 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 Se disfruta muchísimo aquí. Y ahí hay la fiesta. Que no sé qué hay. Si es un mercado. A ver, vamos a ver. Aquí se ve. Y ese es el mercado donde queremos ir. Y parece que tienen también comida. ¡Guau! Es increíble. Es enorme. Es enorme. Toda la plaza. ¡Allá vamos! ¡Vamos a comer! ¡Es bismar! ¡Guau! ¡Análco! Estamos en el mercado de Análco. Ok, llegamos en el barrio de Análco. Y aquí estamos. Y hay el mercado. Tenemos también suerte porque me gusta mucho. Aquí en el mercado se encuentran muchísimas sorpresas caminando. Esperamos también comida porque ya tenemos bastante hambre. Y a ver si encontramos. ¿Qué hay? No, pero no parece que tienen comida. Aquí te venden un poco de todo. Se vende mucho. Hacemos una vuelta después. No, no, no. No, no. Aquí no sabemos qué estamos haciendo. Ah, creo que dan michelada. ¡Oh, aquí te venden stevia! ¡Guau! Tendría que estar también un río. ¡Mmm! Vale de incenso. ¡Qué buena! Aquí hay un vete para niño. Y esa es la fontana. Ahí hay comida. Ah, no. Hay nieve. ¡Oh, hay los músicos también! Aquí hay la nieve. Los leones de verdad. Aquí te venden. ¿Qué te venden? Chapulinas Oh, cuadros Ni siquiera alegría Ay, alegría ¿De aquí qué tal venden? No, la verdad tenemos hambre Ah, es ahí la comida Hola, la veo Ese es el lugar para nosotros A ver si comemos una buena Semita poblana, ¿eh? ¿Cierto que sí? Eso es un lugar de comida, amor Oh, qué lindo Quería una semita No sé, será ¿Quiere ahí o qué? Estos son los precios Si uno quiere una Memelas 22 pesos Una quesadilla 35 Lo que quiero yo Una semita poblana Aquí está Y te cuesta 60 pesos Ay, mira Llegó una probita de mole poblano Vamos a A probarlo Voy a probar el mole Mmm Que bueno Emi está probando la chalupa Vamos a ver Si a Emi le gusta la chalupa Si te gustó, ¿no? Es picante ¡No lo gastaste, hija! Esa es mi semita Mi semita Y la milanesa de Emi Que la está cortando Zahir, ¿eh? Guau Con picolitos Cebollita Arroz Guau Papas Papas Buenísimo Por la vida Tiene picada, mamá Ah, sí Un poco de todo Mira qué bonito Eso Tata de fruta La de fresa Paida de limón Aquí en el mercado Después de un mole poblano Después de una semita Vamos con un dulce pastecito Guau, eso es el famoso puente Hasta el agua Hasta el agua, sí Regresamos aquí al mercado Que queremos ir adentro De la iglesia Esperamos que se pueda filmar Vamos a ver Que bonito que es, pero Guau Un buen panorama Guau Eso es Que bonita Eso me encanta Sí, merece Guau, es increíble esta iglesia Y dicen familia Es una sorpresa Es caminando Porque yo lo veo así Guau, qué lindura No quiero destulmar Pero vamos nada más A filmar un segundito adentro Vamos a ver un poco Que hay en el mercado Sí No quiero Gracias por ver el video. Bueno, dejamos el mercado ahí. Sé que aquí en Puebla hay muchísima iglesia, pero esa me gustó. Vamos a verla. Es tan bonita la mano aquí en la pared. Hay también la flor grande. Mira qué bonito aquí. Wow. Cuántos colores en esa calle. Miren familia. Para a quien le gusta el color rosa aquí hay. Amarillo, azul, morado. Wow. Cuántos colores. Los colores sí llevan felicidad. Estoy cruzando la calle. La familia está ahí. Un camión para los turistas. Mira qué lindo. Lo han hecho bien. Miravillosa. La iglesia que se buscaba o no se no la encontraba. Esta es la iglesia que se buscaba. Hay otra para allá. Creo que la otra. Sí, esa, pero hay que irse. Vamos a caminar por esa súper callejón que es linda de verdad. Miren cuántos colores que hay y ahora que hay el sol, wow. Y hay iglesia también ahí. Este callejón lateral, puedo decir nada más wow. Puebla es de verdad una sorpresa caminando. Y a ver aquí. Oh. Qué esposo de algo. Increíble esa zona vieja. Está bonito ese barrio. No es muy conocido, pero merece. Ay, qué bonita. Mira, aquí sí estamos en el puro. La pura lindura. Mira ese dibujo. Eso es un luchador de verdad. Vamos a ver esta construcción. Mira qué lindura. Mira qué hermosura que está. Esa construcción. Y lo he visto y no puedo resistir a caminar. Para minarlo un poco más cerca. Buena. Wow. No, es merece. La iglesia está ahí. Mira aquí. La Secretaría de la Cultura. Wow. Ah, wow. Qué bonita. Galería de Arte Contemporáneo y Diseño. Está cerrada, pero merece. Mira. Bueno, vamos a ver. Wow. Ah, esa es una antigua fábrica Texel, La Violeta. Esta antigua fábrica fue fundada por Luis Cue Romano y José González. En 1908, sobre la ruina del convento de San Francisco y parte del terreno donde se encontraba el parque recreativo del Tivoli. En lugar de esparcimiento de los poblanos del siglo XIX y principio del XX, tenía carpas, caruzel y hasta montaña rusa. La Violeta cerró su puerta en el 1995 y producía mantas y tejido de algodón. De sus telares salió la materia prima de los uniformes de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. En el jardín existió un manantial de agua cristalina donde era posible remar en el pequeño Botes hasta 1947. Es todo cerrado, pero merece, ¿verdad? Hola, buena. Hola. ¿Está bonito? Sí. ¿Han dicho que había un manantial? Aquí no, no saben. ¿Un manantial? Sí. ¡Wow! ¡Ahí también un parque! ¡Qué lindo! Es que sí, Puebla. de verdad tiene muchísimas cosas creo que cuando llueve aquí se va a llenar es un río artificial no había visto yo vengo de ahí prácticamente de la puerta ahí esa y no había visto, miren miren qué lindura esa pared si para aquí le gusta la historia entiende cuánto linda es esa estructura ahí hay el altar de la Virgen y eso es lo que se va regresando aquí hay otro lugar donde se fueron zayra y Emi vamos a ver la sorpresa eso creo que era la fábrica de texilo es que obra de arte wow, sí, esa no es una sorpresa caminando yo no lo sé chico esa me sorprendió de verdad sorpresas caminando especial wow wow, qué lindura miren cuántos detalles que hay wow, cómo me encanta wow y aquí me encanta saber que también en esta ruinas ruinas de la fábrica o del convento debo averiguar qué es exactamente porque veo una cruz en esta ruina ahí la niña que juega así también aquí cada lugar es bueno para jugar un ratito con amiguitas nuevas ya no sabes si va a llover o no el cielo pero se ve bien padrísimo miren llegamos al final a descubrir una iglesia muy importante Beato Fray Sebastián de Aparicio protetor de conductores viajero agricultores y devotos la memoria de 12 primero franciscano que pisara América el 13 de mayo de 1524 wow wow no sé si lo logramos porque va a llover y esa es la parte de adelante wow familia miren que linda que es la iglesia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.